Amigos, no sé en qué parte vayamos, pero ya estamos cerca de tumbar la montaña De hecho, miren, ya se está deshaciendo En cuanto a este billete nos ayude a deshacer esta montaña Va a caer, siento que va a caer Así que, pues bueno, vamos a darle Allá vamos, dejé de grabar a 60 cuadros porque la memoria se me iba a acabar Igual voy a ponerlo en cámara lenta por cualquier cosa Aquí vamos Nuestro objetivo son esos de 500 y esta torrecita de acá Así que, pues aquí vamos Me estaba esperando porque están jugando una máquina que pone música Así que, pues bueno Me da miedo que me den copia, así que a lo mejor me espere Aquí vamos, una más, una, dos y tres Vamos a darle, amigos Lo bueno es que si me acaba la batería, tengo dónde cargar el celular Así que no hay problema con eso Vamos a darle una más, vamos a empezar a meterle rápido, amigos Que ya hace falta sacar esta torre Uy, aquí vamos una más, una, dos y Uy, se viene, eh Ya se está deshaciendo la montaña con el billete de 500 Aquí viene A ver si este billete de 500 nos ayuda Igual la montaña empuja el de 500, o sea, quién sabe Vamos así, amigos Una disculpa si hablo un poquito más O si me silencio de vez en cuando Vamos a darle una más Una, dos y Tres Ya saben que esta máquina pone música con copy Pues ya no puedo hacer nada Vámonos a darle una más Vámonos Una, dos y Tres Igual mi voz estaba un poquito más adelantada Para que no de copia Vamos a darle una más Una, dos y Tres Allá vamos Sí, nada, pero ya no voy a estar esperando Ya ni modo Vamos a darle Uy, buena Una más Uno, dos y Tres Ay, se cayó para allá, amigos Se deshizo la torre, amigos Pero no de la manera en la que yo quería Bueno Igual vamos a ver si logramos empujar estos billetes Ahorita que se acomoden todas las monedas Uy, va a estar difícil, eh Va a estar muy difícil Y a ver si no Creo que no tumbo nada, eh Pues bueno La torre murió Pero creo que no nos va a servir tan mucho, eh Vamos a ver si ahorita empujamos más fácil Vamos por estos billetes de por aquí, amigos Vámonos por este de 500 al menos Chale, banda Yo esperaba algo mejor Ah, miren, ahí vienen los 200 El mínimo vimos cómo se cae la torre Así que está todo perfecto Vamos a dar una más, amigos El de 50 mínimo Ya viene para abajo el de 50, aunque sea A ver si ahorita empujamos el de 200 también Que ya está muy fácil de tumbar Ya que no hay una montaña Ya no nos atorban las monedas Ahí viene el de 500, vamos Ya viene el de 100, amigos Ya viene el de 100 también Bien, vámonos Vámonos, más dinerito El de 50 ya, amigo Ya cae Se está resistiendo muchísimo el de 50 Y vámonos Una, dos Y tres No se deja, amigos Igual el de 1000 se sigue recorriendo Así que todo bien Una, dos Y tres Ya está Pues ya, amigos Tenemos el primer billetito de hoy Es este de 50 No sé cuántas monedas tiene adentro Creo que son 30, 20 Ahora vamos por este de 200 Que es el más fácil ahora Así que, pues bueno Vamos a seguirle echando Nos quedan dos minutos más de video Recuerden compartir Y dejar su reacción, amigos Por la montaña que cayó ahora, ¿sí? Y, pues, me olviden compartir Sobre todo Que, pues, nos ayudan demasiado Para la siguiente torre La vamos a intentar tumbar hacia nosotros A ver si se logra Está muy difícil Pero vamos a ver si se puede Amigos Las partes siguientes Después de haber tomado la torre Las voy a subir a Jordan Con final Para que vayan a verlas Todos los demás Vamos a cambiarnos de máquina Aquí en esta página Jordan Con G Vamos a ir a la máquina de 2 pesos, ¿ok? Para que vayan a Jordan Con final A ver las demás partes, ¿vale? Nos vemos Bye